Hey que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren bien con todos los ánimos, con todos los powers, bendecidos por Dios y siempre dándole gracias a Él por un día más de vida. En esta ocasión dándole ya apertura a las fiestas navideñas, vamos a ir a un evento que se realiza año tras año y es en Unicentro Altavista. Queman pólvora china para dar pues ya comienzo a la navidad y las familias pues se reúnen a ver estas luces, así que vamos a ir, yo la verdad fui hace como 3 años, el año pasado no pude ir y bueno si 3 o 4 años fue la última vez que fui y vamos a ver que tal nos va. Ya estamos alistando a droncito miren para dejarles unas tomas desde cierta altura porque también es peligroso con cualquier luz, vea luz china que salga así y pueda bajarme el dron, así que póngase cómodo amigos y vamos a ver que tal está este evento y que tal se lleva a cabo, así que démole con todo. Gracias por ver el video. 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 ¿Y bueno? ¿Y bueno? ¿Y bueno? ¿Y bueno? ¿Y bueno? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y bueno? ¿Vean? ¿Y bueno? 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 ¿Vean? ¿Vean? ¿Y bueno? ¿Y bueno? ¿Y bueno? ¿Y bueno? ¿Estuvo chivo? ¿Estuvo chivo? ¿Estuvo chivo? ¿Le gustó? ¿No? ¿Por qué? ¿Da miedo? ¿Estuvo chivo? ¿Se tiró? ¿No le dio miedo? ¿No? 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 ¿Otra niña? ¿Estuvo chivo? ¿Sí? 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 ¿Y bueno? ¿No? ¡Cuidado! ¿No se va a golpear? ¡Eso! ¡Eso! y vean además de este gran deslizadero que me parece súper grande para mí y los niños bien valientes miren cómo se tira está también este para venir a escalar miren qué chile nombre está súper original miren ahí les ponen los arneses con debida precaución para que los niños vengan a intentar escalar así que está súper chivo amigos y seguimos acá explorando vamos a salir de unicentro les vamos a terminar el recorrido otra vez como estamos todo bien está chivo aquí para que la gente verdad para que la gente traiga a sus hijos es el parque de inflables más grande de el salvador nueve juegos me dicen que son ajá no pero está aquel bien grande a todos los niños están allá y aquel me gusta a mí el de escalar miren bien chévere si le ponen un arnet por cualquier cosa si la verdad que está bien completo ahí estamos nos vemos feliz noche y cómo estamos todo bien todo tranquilo solo vagando ahí van a salir ahí van a salir nos vemos y bueno si usted viene a unicentro altavista o viene por acá cerca usted no puede perderse pasar a este famoso puesto de licuados miren donde hacen unos buenísimos licuados y hay de todo miren vean hay de leche con guineo de leche bueno hay variedad bicho de todo lo que ustedes quieran miren frozen miren levanta muertos naranja con kiwi hay variedad bicho así que si ustedes vienen por acá pueden pasar acá y colaboran de esta manera ya vamos a pedir uno de apio con piña porque estamos a dieta así como el de ella vamos a pedir de qué lo pidió usted de piña con apio a de naranja nosotros vamos a pedir uno de piña con apio y naranja además de los famosos jugos de acá unicentro también si usted de alta vista o vive por acá cerca sabe que los famosos típicos de acá no pueden faltar miren los famosos típicos miren oh qué rico qué tal cómo cómo está usted bien bien súper bien miren aquí están todos los trabajadores de acá miren son varios qué tal cómo están cómo es que se llama acá usted el negocio los famosos típicos de lote y que nos pueden ofrecer acá usted ayucas, ayugados, guajatol, papitas bien variado el menú ah qué chévere o sea que aquí se viene a perder la dieta aquí no hay dieta todo eso hay no bicho así que miren si ustedes quieren venir acá vénganse que hay de todo bicho aquí vienen a romper la dieta miren y bien rico se ve por acá aquí tienen verdad hay papas fritas miren los nuégados este la yuca los elotes variedad total para que ustedes puedan pasar por acá si vienen acá por unicentro pasan por su licuadito y pueden pasar acá por su yuca y su papa frita muchas gracias gracias así los esperamos bueno nos vemos bueno amigos y amigas espero que este vídeo les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse si son nuevos la verdad ya tenía años de no venir a estas luces porque el año pasado no pude venir y está muy bonito porque las familias después de acá de la colonia vienen a distraerse a disfrutar entre padres e hijos así que no olviden no olviden dejar su like y si no está suscrito pues hágalo y bienvenido a la familia de solo vagando así que esperen nuevos vídeos amigos adiós 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 adiós